Recordar, son dos tiempos, Hanon 6, compás 7, y la distancia es de sexta, vamos, en el primer tiempo decimos un grupito de cuatro semicorcheas, y en el segundo tiempo otro grupo de cuatro semicorcheas. Compás 7. Y, Sol, Fa, 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 Sol 1, 2, 1, 2, otra vez. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto era el compás 7. Si, Sol, Fa, Sol, Mi, Sol, Re, Sol. Vamos al compás 8, Do. Vamos corriendo. Espero que sí se vea en el teclado. Vamos con Do. Compás 8, mirando la partitura. 2, 1, 2, 1. Volá, Sol, Fa, La, Mi, La. 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 Volá, Sol, Fa, La. Siguiendo el metrónomo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Volá, Sol, Fa, Sol, Fa, La. 1, 2, 1, sumando aire, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, los dedos son 1, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, mano derecha, mano izquierda, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, mano izquierda, ambas manos, compás 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Veci, la, si, sol, si, fa, si! Solte y baste uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Vamos al 10, compás 10, compás 10, si se está viendo, vamos al compás 10 con I, para que se vea, tenemos que observar, que si se vean las notas. Mi, do, muy bien, vamos con el compás 10, salto de sexta, de mi a do. Seguimos, compás 10, Hanon 6. Mi, do, si, do, la, do, sol, do. Mi, do, si, do, la, do, sol, do. La, do, sol, do, mi, do, si, do. La, do, sol, do, mi, do, si, do. La, do, sol, do, si, do. La, do, si, do, si, do. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Mi, do, si, do, la, do, sol, do. Compás 10, uno, dos, mi, do, si, do, la, do, sol, do. Dos, dos grupos de semicorcheas. Pasamos al 11, Fa. Fa. Espero se observe el Fa. El Fa nos está observando. Fa. El Fa. Fa. El Fa es el 11, Fa a Re. Fa, Re, Do. Fa, Re, Do. Fa. ael. ¡Gracias!